Fue una de las grandes tragedias a las puertas del nuevo siglo en Rusia. Thomas Vintenberg ha llevado al cine el hundimiento del Kursk. Muchos de los tripulantes del submarino vivieron en el momento de la primera explosión. Pero algunos lograron ponerse a salvo en un compartimento del aparato. Pese a la oferta de ayuda internacional, Moscú prefirió actuar por su cuenta y finalmente no hubo supervivientes. El director, que se apartó del movimiento Dogma tras iniciarlo con Lars von Trier, ha negado que fuera obligado a eliminar el personaje de Vladimir Putin. El reparto incluye a L.A.C. Dux, Colin Firth, Max von Sydow o Matthias Schoenarts, quien ha hablado de su personaje. Es el líder y protector, también el líder espiritual y padre mental de su equipo, y ha sido parte del ejército ruso durante muchos años. La película se estrenó en el Festival de Toronto y su llegada a las pantallas españolas está prevista para el mes de diciembre.